Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de este canal, La Caja Solar, mi nombre es Jesús y hoy vamos a hablar de esta moneda, felicidad como sol, movimiento del Perú. Una moneda de un sol, una aleación de glatón de níquel con un peso de 7.32 gramos, un diómetro de 25.5 milímetros, un grosor de 2.65 milímetros, forma redondeada, y podemos ver sus detalles, una alineación de moneda, un triángulo, un uno abajo de la palabra sol, rodeado de monarco. Aquí el escudo de armas del Perú y la leyenda Banco Central, de la célula del Perú, y abajo de la fecha. En el 2016, se acuñaron 40 millones de piezas, en los 17.38 millones. Ya que es una moneda que está en circulación, nosotros la vamos a encontrar un poco más cara de los monedas de sets a la venta para coleccionistas, pero su valor, normalmente como monedas de circulación, dependerá del tipo de cambio de cada país. Y bueno, eso sería todo por el momento, gracias por ver el video, no olviden darle like, suscríbanse, y hasta la próxima.